hola hola qué tal comuneros otra vez de regreso reiniciando las actividades en este tu canal comunidad amarilis porque que crees comunero aquí y en todas partes del mundo el tiempo pasa transcurre exactamente al mismo ritmo y bueno no sé en tu país pero aquí en méxico en méxico estamos entrando a lo que es la temporada la temporada de frío comunero por lo tanto ya a mis amarilis a muy poquitas amarilis a muy poquitas plantas les está dando la luz del sol les está dando el sol entonces lo que en esta ocasión vamos a empezar a hablar en el canal es para preparar tus amarilis para la temporada más bonita más grandiosa más vistosa que más nos gusta y que es la temporada de floración comunero te voy a hablar en los en este y en los próximos vídeos acerca de los cuidados acerca de la nutrición pero sobre todo de la atención que le debes de dar a tus plantas para garantizar que te florezcan mira qué chulada de plantas comuneros todo esto que estás viendo son plántulas no han florecido tienen poco más de un año de haber sido sembrados alrededor de 18 meses y sin embargo te garantizo júzgalo tú júzgalo tú una plántula y una planta madura si te das cuenta prácticamente están del mismo tamaño no así el bulbo comunero está un poco más chico lo de las plántulas pero bueno retomando el punto hoy te voy a hablar hoy lo que quiero que presencias es el movimiento que hago con mis plantas para darle luz a las que todavía conviene que no se les interrumpa la luz solar las que están en crecimiento que son las plántulas son todas estas comunero todas 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 estas que estás viendo son plantas de poco más de un año todo esto todo lo que fue podado al ras comunero todo 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 hay que tenerlas como éstas de luz y sombra entonces éstas les conviene que no se les interrumpa la luz solar pero a las maduras comunero que son todas estas todas estas todas estas todas estas debemos de garantizar que tengan al contrario de las jóvenes que éstas ya no les dé demasiado el sol entonces vamos a hacer movimiento lo que está allá no lo vamos a traer para acá a la zona de sol a la zona de calor para que sigan se sigan regando se sigan fertilizando se sigan fertilizando y estas estas que están ya ahorita que les está dando la sombra comunero las vamos a pasar a la zona de calor a la zona de sol y vamos a continuar con fertilizantes y abonos para que sigan su desarrollo para que sigan creciendo para que sigan engordando comunero y por el contrario a las plantas maduras les vamos vamos a procurarles que ya no les dé la luz del sol les voy hoy van a hoy va a ser su último riego y posteriormente únicamente voy a estarles aplicando fertilizante foliar rico en fósforo y potasio para que continúen almacenando energía y se estén preparando vamos a propiciar lo que es no el corte de hojas sino el secado de hojas vamos a propiciar esto comunero que se estén secando por sí solas y las vamos a ir retirando conforme se vayan secando así de sencillo esto es algo sumamente divertido sumamente divertido sumamente dinámico nos permite de alguna manera nos permite de alguna forma garantizar darle al bulbo a la planta lo que es un descanso comunero eso es importante necesitamos que el bulbo descanse se duerma unas semanas para que se active nuevamente con la aparición de varas florales en este caso entonces vamos a ver hasta qué punto podemos evitar el corte de hojas porque cada hoja nutre una capa del bulbo eso ya lo hemos platicado te invito a que revises los distintos materiales del canal entonces hay que estar muy atentos también comunero con las diferentes situaciones manchas y plagas en esta ocasión ya nos vamos a olvidar de lo que son las babosas caracoles y demás las larvas de mariposa los gusanos peludos ya nos vamos a olvidar de eso comunero pero ahora debemos de tener sumo cuidado como estamos entrando en méxico a la etapa de sequía con la sequía comunero viene una plaga igual y hasta más peligrosa que es la cochinilla algodonosa entonces debemos de tener especial cuidado para evitar detectar ese animalito a tiempo y combatirlo para que no haga daño y que evitar que toda todo tu esfuerzo toda tu atención se vea frenada por esa plaga entonces el día de hoy también vamos a aplicar además de abonos foliares fertilizantes foliares perdón vamos a aplicar también lo que es confidor de manera generalizado generalizada vamos a aplicar con fidor para garantizar y prevenir prevenir sobre todo prevenir la aparición de esta plaga conocida como cochinilla algodonosa y hay que estar sumamente al pendiente muy muy al pendiente mucho muy al pendiente de el entre medio de las hojas revisar entre medio de las hojas para evitar detectar rápidamente la aparición de estos animalitos y a manera preventiva hay que estar aplicando en espacio de 3 a 4 semanas una dosis ligera para prevenir que estos animales vengan y se instalen se hospeden vivan de lo que son tus plantas entonces en lo que sigue en lo sucesivo es de lo que vamos a estar hablando comunero todavía se nota todavía se nota mira esta 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 amarilis con más de 10 hojas con más de 10 hojas es un bulbo tremendo esto comunero lograr esto durante toda la temporada de desarrollo es garantizar que te den mínimamente dos varas florales aquí yo espero que de tres sin embargo eso es lo que yo espero y deseo y veremos más tarde lo que la plantita decida porque algo un inconveniente de hacer movimiento con tus plantas además de un inevitable maltrato es el hecho de que la planta ya está habituada en el lugar donde está si no está si no está progresando bueno hay que moverla porque no tiene las condiciones pero si está progresando como esta corremos el riesgo de que la planta pierda esas condiciones favorables y sufra un estancamiento en su desarrollo pero ojalá no va a ser tan brusco el cambio que se va a dar observa ya comunero que tremendas hojas que tremendas hojas tenemos aquí y lo que más me sorprende de verdad es que no se ve no se nota la a simple vista la diferencia entre las plantas jóvenes que no no han florecido porque tienen no tienen ni siquiera dos años y las plantas adultas prácticamente en tamaño y casi también en el ancho de las hojas no hay diferencia ya comunero entonces vamos a proceder a hacer este este trabajo de movimiento de reubicación de plantas es la ventaja de tenerlas en macetas y en el siguiente vídeo te muestro cómo quedan y el tratamiento y vamos a aplicarle los tratamientos que se necesitan para ponerlas a invernar y garantizar el desarrollo de las que todavía deben de seguir creciendo hasta la vista comunera un gustazo como siempre de que estemos de regreso en este tu canal amigo comunidad amarilis gracias Gracias.